Para convertir cualquier ángulo de sexagesimal a radian solamente hay que reemplazar en esta fórmula El 82 va donde dice S, así que colocamos acá la R de radianes Acá en la S de sexagesimal va el 82 acompañado del pi Y como dice la fórmula, abajo 180 Listo, ahora a simplificar 82 y 180 tienen mitad, así que mitad y mitad Mitad de 180 es 90 y la mitad de 82 sería 41 41 y 90 ya no se pueden simplificar, así que la respuesta sería 41 por pi sobre 90 Listo, entonces ya hemos convertido a radianes